15 horas de intensas lluvias causan estragos en varias poblaciones de la provincia de Manaví. En el cantón San Vicente, más de medio centenar de casas han sido afectadas. En Manaví, las últimas lluvias provocaron inconvenientes en zonas urbanas. El cantón más afectado fue San Vicente. En la provincia hay cerca de medio centenar de casas afectadas y se reportaron problemas de deslizamientos en vías. Tras 15 horas de lluvia, varias calles de San Vicente en Manaví amanecieron anegadas. La peor parte le tocó a los habitantes del sur del cantón en el sector Los Perales. La salida de la quebrada 11 de diciembre destrozó las calles, rompió un canal de desagüe y a su paso tumbó cercas y dos viviendas. Cruz Delgado se salvó porque estaba donde un familiar, pero al amanecer llegó a ver los restos de lo que era su casa. Una cocina, unos patos se me han ido y hartas cosas que tenía aquí en mi casita. Viviendas y negocios resultaron anegados. En redes sociales circularon videos de gente que en la calle primero de enero usó tachos para sacar el agua de sus casas. Es un pedido de hace años de una limpieza de un sistema de alcantarillado, de un ducto cajón. Se me entundó la casa, se entundó una casa a la vecina, aves, patos, todo. Personal municipal llegó a evaluar los daños. El concejal, Leonel Cunqui, indicó preliminarmente que el 70% de la cabecera cantonal tuvo inconvenientes para el drenaje de las aguas. Solamente en este sector unas 60 casas afectadas. Tenemos acá también en La Polbosa, en el sector de Santa Marta. Estamos con nuestras propias maquinarias, trabajando en algunos sectores y tratando de mitigar. Los problemas también se presentaron a nivel de vías, porque hubo deslizamientos. En las rutas Bahía Tozagua, San Vicente Jama y el acceso a San Isidro, vehículos se estancaban por el lodo y las piedras. Mientras en Jipijapa, en el sur de Manaví, el colapso de un muro ocasionó que se formara una gran grieta en la calle del Mirador San Antonio. En Bahía de Caraques hubo daños en puestos turísticos en el recién remodelado Malecón y en Chone. También algunas intersecciones quedaron anegadas tras la intensa lluvia.